bueno señores como estamos miren me trae mucha nostalgia porque estamos cerca precisamente hoy es 1 de julio cuando estoy grabando eso y hace cuatro años cuando yo comencé cuando nadie me conocía casi en youtube cuando teníamos alrededor de como 1500 suscriptores así que vine a este lugar y nos atendió mi buen amigo la molécula que le voy a contar cómo es la historia de eso pero estoy en 8 de la molécula el mejor sabor callejero que usted puede encontrar con unas cositas bien deliciosa hace cuatro años cuando comenzó esta experiencia en youtube fueron una de las primeras cosas que grabé creo que por malos más de 1500 vídeos que ya hay subidos en la red ahorita ustedes no lo han visto pero hoy se los voy a traer porque hoy lo vamos a disfrutar anteriormente andaba con unos amigos hoy ando con mi familia y señores quédense para saborear el sabor de el mejor sabor callejero de santana la molécula los choris y señores y no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Como que no quiebró un plato, igual que su papi. Tiene besitos, comimos. Ahí está, pásala bonito. Señores, aquí estamos. Como siempre, Rolando sepa, pero ya sin filtro. Bueno, ya vimos, ya vimos la preparación. Sí, delicioso. Y el olor, ustedes sintieran este olorcito. Ajá, contale el olor, contale. Miren, se siente, yo estoy a una distancia bastante, algo lejitos, y se siente un olorcito tan delicioso, que yo sé que si ustedes vienen a Santa Ana, tienen que venir a probar este delicioso platillo. El lema de ellos es el mejor sabor, el mejor, ¿cómo es vos? El mejor sabor callejero de la ciudad. El mejor sabor callejero de la ciudad. Ay, entonces, sin duda, quizás lo vamos a lograr, así que, que desde acá lo vamos a poner. Yo ahorita he puesto una meta de 200 likes, y si llega a 200 likes, me voy a venir a hacer el reto del Terminator, tres puntos. ¿Y en qué consiste? Hay un límite de tiempo para comerse. Ah, es con tiempo eso. Sí, pero es un pan como el porte a la mesa. ¿En serio? Uy, está. O sea, está poderoso. Es poderoso. Hace cuatro años nos venimos con los cheros, ajá, y vinimos a grabar eso. Y yo los probé, pero los probé en casa. Ahora los voy a probar acá en el lugar. Comenzaba, amor, comenzábamos. Sí, eran los inicios de Camila y José Delgado, y por eso decidimos regresar. Y qué bueno que todavía el local está aquí para que ustedes en esta vacación o cualquier fin de semana, ustedes decidan y digan, vamos a probar los chores de la Molecule. Chores de la Molecule. Mira, como 1500 o 1200 suscriptores tenían. Así que hoy vamos, ahora ya con un poquito más que tenemos, pues entonces les invitamos a que usted pueda venir por acá, visitarles, probar todo el menú que ellos tengan. Y digan que vienen de nuestra parte. Y digan que vienen de parte de Camila y de nuestro lado. Aunque sea más aguacate, les van a echar. Aunque sea cinco minutos más en la mesa, los van a dejar de estar aquí después de que termine. Está acá por la José Mariano Méndez, aquí por el INSS Industrial, ¿verdad? Por el Seguro Social, la 37 calle, dijo él, ahí le escuché cuando José lo estaba entrevistando. Así que venga a darse una vueltecita, por favor, que será bien atendido, el ambiente agradable, hay donde sentarse, donde compartir y donde probar un menú delicioso, acá en el mejor callejero de Santa Ana, en la mejor comida callejera de Santa Ana. El mejor sabor. Ah, el mejor sabor. También. Sí, está como aquel que dijo, mayonesa gelba. Macorby. Macorby. Quedé como un tonto anoche. Chale, ya la cagué, ¿verdad? No, era Macorby. No, era Macorby, ya él dijo gelba. No, al revés era. No. Ah, al revés. Bueno, ahí está saliendo. Señores, qué lindo, qué lindo. Vamos a ver cuando los traigan, señores, qué delicioso. Vamos a ver. ¿Qué pediste? Pellicones, pedimos. Ah, sí, pellicones y choripanes. Y choripanes, pero hay enchuchados, hay, hay de varios para que se pruebe. Hay espartacos también. Para un hambre espartaco. Para un hambre de gladiador. Vaya, ya ven. Vamos a probarlo. Y no caigo hambre, fíjate. Ay, será la hora que es, que son pasadas las dos de la tarde. Las dos de la tarde. Y aquí andamos todavía dando vueltas. La mamá. La mamá. La lana María. La lana, ¿cómo? La mamá. La lana María. 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 La lana María, señor. Mira, la niña Fabi. Vamos a ir con más. No, mi amor, hoy es viernes. Ah, sí. Estamos por la niña Fabi y también pidió a Camila. Ey, los choripanes. Tú pediste un choripane con chimichurri. Miren. Miren, qué rico, señores. Wow. Qué rico, qué rico. Qué delicioso, señores. Qué delicioso estos choripanes. Sin duda, una belleza al paladar. Este es de Camila, miren. Wow. Qué rico, qué rico. Si tú me quieres, dame una sonrisa, sí. Wow, ya llegaron, eh. Mira, mi amarga. Ya me preocupé. Ya me preocupé. Mira, yo el pan lo vi chiquito, pero ya preparado. Se ve bien grande, miren. Para que tengan una idea. Y el porte de la mano. Mire, la Fabi ya le está entrando. Le está entrando al diente. Entonces, este es listo solo para... Solo para el contenido. Ajá. Solo para el video, va. Solo para el... ¿Y yo me lo llevo? Solo para el video, güey. Espérenme que... Miren, está tostadito. En lo personal, a mí me voy a hacer pancito tostadito. Y está, miren, tostadito. Deliciosito. Rico. Vamos a ver cómo se hace. Abramos la boca. Qué tostón, señores. Miren, ve. Sí se ve. En la cámara, miren. Bye. Vamos a ver qué tal nos va. Buen provecho. Gorditas, no somos menos bonitas. Buen provecho. Guau. Está rico. Recomendado. Así que miren, un sabor callejero recomendado. Pero a la misma vez, gourmet. Qué chivo, ¿verdad? Así que, señores, nos vamos a comer estos pancitos y pues vamos a almorzar y ya les vamos a seguir contando. Miren, es toda una historia detrás de este, de estos panes. Sabes que te voy a comentar. Él era locutor de una radio y le pidió a Dios tener su negocio. Y te digo, Dios le fue guiando y dice que él no podía cocinar. Y Dios le fue guiando para poder, y ahora esto son unas delicias. Está rico. Sí, sí. De verdad. Muchos creadores de contenido de San Salvador ya vinieron a probar también. Es cierto. Y canales de televisión. Es cierto. Hace cuatro años. Y que no te jodas que nosotros también. Bueno, vos, porque ahí casi solo era vos. Pero fíjense que si ustedes tienen la oportunidad de venir a comer acá, háganlo. Hagan el tiempecito y vienen a probar estas delicias. Se los digo. Me gusta. Me ha gustado. Esa tostadita, el pan, tiene jonjolí, tiene aguacate. Es que miren, tiene aguacate. Porque estamos en la temporada verde. Porque están en la temporada verde. Cuando ya haya pasado, pues ahí sí, lastimosamente ya no se lo van a poder poner. Es suficiente la cantidad de carne. Tomate, cebolla, de todo. Así que. Sí, mi churri. Venga a probarlo. Porque sí está delicioso. En realidad sí está. Lastimosamente, no sé si me lo voy a poder terminar. Pero qué rico está. No te preocupes, yo te voy a ayudar. Ahorita Josuel va a hacer el entrenamiento para cuando vengas con el Terminator. Así que. Si ustedes pueden darse una vueltecita por acá. Aquí lo voy a estar esperando, los charitas a la mugre. Pásala. Bonito. Bueno, señores, ya nos vamos siguiendo. La verdad, un sabor sumamente rico, señores. Que usted tiene que venir a probarlo. Definitivamente es un sabor diferente. Venga a probarlo. Venga a probarlo. Se los recomiendo. Algo muy sabroso. ¿Verdad, Margarita? Así es. Así que si usted viene a Santa Ana por esos lugares, haga una parada acá y venga a probar estas delicias que solo la va a encontrar en Santa Ana. Es correcto. Y miren con nuestro chef, experto en chori. ¿Qué le tiene que decir a la población ya para irnos? Bueno, que sigan disfrutando de su vida. Siempre amando a Cristo, que es lo primero. Y que nos visiten. Cuando tengan el tiempito, que nos puedan visitar. Estamos sobre 37 calle Poniente, Colón, El Palmar. A unos cuantos metros de la oficina del Seguro Social en Santa Ana. O mejor decirlo de esta manera, una cuadra abajo del Estadio Carquiteño. Aquí estamos ubicados atendiendo desde martes a sábado, desde las 12 del día en adelante. Así que aquí lo esperamos con el mejor sabor callejero de la ciudad. En los chori de la molécula. Bueno, señores. Y como nuestra frase muy icónica, no nos podemos despedir. Venga, para acá entre a escena. Para que todos salgamos. Quiero ver. Aquí salimos. Y decimos, pásenla. Bonito. Bonito, señores. Tienes que venir a probarlos. Que viene de mi parte, díganle. Así es. Y recuerda dejar de ir por arriba. Y suscríbase a este canal. Chale, ya la cagué, ¿verdad? Chale, ya la cagué.